¿Cómo, por ejemplo, el presidente puede decir que desconoce el tema del caso de Solange? Cuando fue un tema realmente nacional. ¿Cómo el presidente puede regalarle un perro a la madre de Facundo? Entonces, a mí me... yo eso, me quedo como helada, me quedo sin palabras. Nuestro presidente desconoce el dolor del padre, que fue tema. Nadie no supo el tema de Solange. Salvo el presidente de la República. No, es un tema muy doloroso. ¿Vos sabés que es un tema que por alguna razón me cuesta mucho, digamos, que no me conmueva? Recordémosle a la gente que Solange estaba muy enferma, tenía un cáncer terminal. En Córdoba. En Córdoba, en Altagracia. Y el papá, que vivía en Neuquén, bueno, sabiendo que la hija la estaba pasando muy mal, que había entrado en una fase crítica, decidió ir a visitarla para darle... Le pidió, Solange le pidió que para hacer el tratamiento vaya a verlo. Sí. Y fue. Y él sabía que tal vez iba a ser la última oportunidad que iba a tener de abrazarla, de darle la mano. Fue además con la tía de Solange, una persona... Que tiene capacidades diferentes. Discapacidad. Bueno, no la dejaron entrar, no los dejaron entrar. Los escoltaron 900 kilómetros. Claro, dice el papá de Solange. ¿En serio? Sí, sí. Yo acoto porque a mí digo estas cosas que sucedieron y después digo, y liberan 5.000 presos. Bueno. Y una persona que fue en busca de amor, de salud, de entrega de afecto de su hija, que por ahí el final no hubiese sido el que fue, también por ahí. Totalmente. Esto es una negligencia 100% del país, del Estado, de la policía, de las provincias. Es perverso, no es negligencia. Es una perversidad. No dejar entrar... O perverso es que el presidente ya que no conocía el caso. Bueno, a mí me parece realmente sí, ni con un punto, lo conoce el caso. Claro que lo conoce. No podría no conocerlo. Ahora, que no pueda decir nada es otra cosa. Que no tenga la cara para decir nada es otra cosa. Ahora, es muy doloroso. Digo, yo estoy acá sentado en esta mesa, vos me contás esa historia que también es muy dolorosa. Sí, me partió el corazón lo de mi viejo, pero bueno. Al lado de lo que me estás contando tampoco es que es una pavada. No, cada uno tiene... Una pavada, obviamente. Pero tengo la empatía para entenderlo que es terrible. Por supuesto, no es menor lo tuyo. No, yo sí. No es menor para nada. Que vos no tengas... Vos, Coco, sos el representante de miles que le está pasando hoy en día. Porque yo te digo que el marido de mi mamá también falleció. Sí, lo sé. El marido de mi mamá falleció solo en una clínica y nadie pudiera despedirlo. Eso es durísimo. Y bueno, Goldi, la hermana de mi abuela, falleció o no falleció en la clínica, no falleció por COVID, pero nadie pudiera despedirlo. Entonces, personas muy queridas en este programa también han tenido que despedirse de varios familiares que ninguno tuvo la capacidad. Y después, y digo esto, hablo en voz alta, y me acuerdo cuando asesinaron al ladrón, que fue asesinado o mataron al ladrón que quiso robar. Había cinco cuadras de escolta despidiendo al delincuente. Cuando todos los que nosotros estamos acá, que somos personas que queremos trabajar, que cumplimos, que nos vamos, que nos ponemos el barbijo, que mantenemos la distancia. Yo no visito a mi abuela desde febrero. Y todas estas... Yo lo digo, a mí me indigna como una persona común y corriente. Me indigna. Es durísimo, pero aparte, vos dijiste la palabra, la falta de empatía. Cuando vos lo escuchás hablar al presidente y dices desconocer el caso, esa falta de empatía es tan dolorosa. Y después los ves, perdón que te interrumpo porque me vienen miles de imágenes. Lo ves en la casa presidencial, en la Quinta de Olivos, sacándose fotos, abrazados con Moyano, con el hijo de Moyano, cuando está penado por la ley. No, pero además vos decías al principio, bueno, si la gente tiene las precauciones. Yo creo que la gente es responsable. Ahora, si vos conoces una foto donde está el presidente, que es el que tiene que dar el ejemplo, abrazado con Moyano, ni siquiera hablo de la cualidad moral de Moyano, sin barbijo, una familia entera sin distancia social. No, claro. Lo ves y decís, bueno, no pasa nada. Yo porque tengo familia de médicos y bueno, estoy como con cuidado. Yo veo esa imagen y digo, no es que no pasa nada. Si lo hacen ellos, lo hace el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, Adabel cuenta que la nena no puede ver al abuelo, ¿entendés? No, yo no vería a mi papá, o sea, primero yo...